La sialometría es una técnica no invasiva que consiste en medir la cantidad de saliva por unidad de tiempo. Para ello necesitamos un embudo, unos tubos milimetrados, un cronómetro y un estimulador salival que puede ser parafina o ácido cítrico. Primero de todo, como en cualquier otro procedimiento odontológico, informamos al paciente sobre la técnica y obtenemos su consentimiento informado. Le pedimos que se siente cómodamente en el sillón, con el respaldo enderezado y en un ambiente relajado, y le pedimos que se enjuague con agua antes de recoger la saliva. Es importante, cuando vayamos a realizar una sialometría, decirle al paciente que no coma, no más que chicle ni se cepille los dientes al menos dos horas antes de la prueba, ya que esto podría alterar la secreción salival. Para recoger la saliva en reposo, le decimos al paciente que coja el embudo con el tubo y que vaya depositando la saliva que forme durante cinco minutos. También podemos avisarle cada minuto para que deposite la saliva. Es importante durante este tiempo que no hable ni trague saliva. La saliva estimulada la recogemos pidiéndole al paciente que mastique un bloque de parafina. La parafina es un material inerte que no tiene sabor ni olor. La masticación activará la secreción salival. También se puede estimular la saliva con gotas de ácido cítrico, depositando una o dos gotas cada 30-60 segundos en el dorso lingual. Finalmente, identificaremos el tubo con el número de historia del paciente, la fecha y el tipo de muestra recogida, en reposo o estimulada, y mediremos la cantidad de saliva obtenida.